O sea, pues no fue cualquier cosa, o sea, deshacer un matrimonio no es cualquier cosa, o sea, es meterse donde no debes de meterse, habiendo tanto hombre soltero. Son conclusiones pero erróneas que no tienen nada que ver, porque no hay absolutamente nada de cierto en todas las cantidades y las cosas que dicen eso. O sea, cuando yo hablo y digo las cosas es porque así es, si no, yo no tengo por qué hablar, ¿verdad? Cuestiones personales, porque luego, luego, no sé, empieza la prensa a hablar, y la verdad prefiero mantenerla. Tomé la decisión de hablar el momento que tenía que hablar, para que ya se parara tanto chisme, ¿no? Lina Santos le dice en la cara sus verdades a Araceli. Es una rompe hogares. No te imaginas lo que ha salido a la luz recientemente. El escándalo que sacudió a la farándula mexicana vuelve a resonar con fuerza. Lina Santos, una actriz con una trayectoria impecable, acusa a Araceli Arámbula de haber sido la responsable del fin de su matrimonio, señalándola como un arroba maridos. Así es, y se confirma toda la verdad detrás de estas acusaciones, y las consecuencias han sido devastadoras para ambas. Esta es la historia no contada. En 2008, Lina Santos rompió el silencio y acusó directamente a Araceli Arámbula de haber sido la amante de su esposo. Lo que pocos sabían era que este señalamiento no era un simple rumor sin fundamento. Lina, con una serenidad impresionante, afirmó que la relación entre Araceli y su esposo fue el motivo de su divorcio. Pero lo que nadie se esperaba era el silencio de Arámbula, quien, aunque inicialmente insinuó una querella por difamación, nunca tomó acciones legales. No creerás cómo esta situación ha afectado la vida de Santos, quien ha mantenido firme su versión de los hechos. Araceli no solo ha permanecido en silencio, sino que, hasta el día de hoy, no ha hecho nada para limpiar su nombre, lo que ha levantado aún más sospechas. Araceli acabó con mi matrimonio, ha repetido Lina Santos en diversas entrevistas. Y su voz sigue resonando en los medios. ¿Qué llevó a Araceli Arámbula a no presentar una querella? En el mundo del espectáculo, las imágenes públicas se defienden con uñas y dientes, pero en este caso, Arámbula prefirió quedarse en silencio. ¿Por qué? Esta es la razón que ha dejado a muchos perplejos. El silencio, en muchas ocasiones, habla más que mil palabras. Lina Santos no se retractó ni un solo segundo de sus declaraciones, mientras Arámbula, conocida por ser una mujer fuerte y decidida, no hizo nada para frenar las acusaciones. Esto ha provocado que la opinión pública no pueda evitar preguntarse, ¿fue realmente Arámbula la responsable de acabar el matrimonio de Santos? Los indicios apuntan a que sí. La falta de respuesta de Arámbula ha sido interpretada por muchos como una aceptación de su rol en esta historia. Y lo peor, la actriz ha recibido duras críticas por no haber dado la cara ante una situación tan seria. Muchos consideran que al no darle la cara a Lina Santos en los tribunales, dejó en evidencia que tal vez sí tuvo algo que ver. Lina Santos ha sido implacable en sus declaraciones. Se ha mantenido firme en su postura y ha dejado claro que no está dispuesta a callar. En varias entrevistas, Santos ha mencionado lo devastador que fue ver como su matrimonio, una relación que ella consideraba sólida, se desmoronaba ante sus ojos. Cuando una tercera persona entra en tu vida, acaba con todo lo que has construido, ha dicho, visiblemente afectada. Muchos creen que las acciones de Aracel y Arámbula están teniendo repercusiones en su vida actual. ¿El destino le está cobrando factura? Lina Santos, por otro lado, ha seguido adelante, pero siempre recordando lo que sucedió, como una advertencia para todas aquellas personas que alguna vez han tenido una situación similar. Como bien señala Lina Santos, el matrimonio es un compromiso que debe ser cuidado con amor y dedicación, y dejar que terceros entren en tu vida puede ser un gran error. Y aquí vamos a apreciar a Miguel, hijo de Luis Miguel de Araceli de tan solo 16 años. Yo creo que ellos se merecen, como todos los niños del mundo y los niños en este país, respeto y se merecen su privacidad. Ustedes van a ver las imágenes de cualquier adolescente, hijo de Luis Miguel. O sea, qué necesidad de estar persiguiendo a unos niños. O sea, la verdad es que yo creo que por seguridad y por tranquilidad también es bueno mantener esa distancia, esa privacidad para que los dejen. Es un lugar de adultos donde está Miguel de 16 años, hijo de Luis Miguel, pues haciendo lo que hacen los adolescentes a esa edad, descubrir. Que no los acosen la gente y los paparazzi, si de por sí ya los quieren siempre fotografiar. Miguel porque es la edad donde empiezan a descubrir, empiezan a vivir cosas. Ellos no son artistas y ellos yo quiero que vivan su vida de lo más tranquilos. ¿Descubrieron a los hijos de Luis Miguel en un lugar para adultos cerca de la escuela? ¿Están en peligro los hijos de Luis Miguel y Araceli? Revelan las adicciones del hijo de Luis Miguel, que a sus 16 años ya se ve afectado por esto. Aquí, en el Muro de la Fama, te presentaremos todos los detalles relacionados con este asunto. En medio de fuertes controversias, la relación entre Luis Miguel y Celia Arámbula ha llegado a un punto crítico. Aunque Luis Miguel cumplió con el pago de la pensión de sus dos hijos, Araceli se muestra inflexible al negarle el acceso a los pequeños durante su visita a la Ciudad de México. A pesar de que saldó la deuda pendiente, parece que los desacuerdos persisten. La tensión entre la expareja alcanzó un nuevo nivel cuando Araceli Arámbula presentó una querella legal para obtener los pasaportes de sus hijos sin depender de la firma autorizativa de Luis Miguel. Esta disputa legal agrega un nuevo giro a la ya complicada relación entre ambos. Sin embargo, el conflicto ha tomado una dimensión aún más compleja con la reciente filtración de fotografías de los menores en el programa, Chisme no like, de Javier Ceriani y Elisa Beristain. Este hecho resulta sorprendente, ya que existe un acuerdo entre Luis Miguel y Celia para preservar la privacidad e identidad de los niños. ¿Qué motivaciones llevan a Araceli Arámbula a obstaculizar el contacto entre Luis Miguel y sus propios hijos, a pesar de saldar la deuda pendiente? ¿Cuáles son los límites éticos en la exposición mediática de la vida de los menores, especialmente cuando hay un acuerdo de confidencialidad entre los padres? En medio de estas disputas, es inevitable cuestionar si las acciones legales y mediáticas son la mejor vía para resolver los desacuerdos familiares. ¿Hasta qué punto deben llegar las tensiones entre exparejas antes de buscar un entendimiento por el bienestar de los hijos? El drama entre Luis Miguel y Araceli Arámbula parece no tener fin, dejando en el aire preguntas incómodas sobre la privacidad, la responsabilidad parental y los límites éticos en el ámbito público. ¿Lograrán encontrar una solución que beneficie a sus hijos o esta saga continuará desplegándose en los titulares de la prensa? Según lo reportado por Elisa Beristain, las fotografías de los menores fueron enviadas por la madre de uno de los compañeros de escuela. El programa ha sido duramente criticado por la publicación de estas imágenes, donde aparentemente se ha intentado ocultar parcialmente los rostros de los niños al salir de la escuela. No obstante, usuarios en redes sociales consideran que esta situación es sumamente delicada, ya que se estaría poniendo en riesgo la seguridad de los menores. Algunos comentarios dirigidos al programa solicitan directamente la retirada de los videos e imágenes, instando a mostrar un poco más de empatía. Sin embargo, hay quienes aseguran que el único interés del programa es la monetización, incluso a expensas del perjuicio que esto pueda causar a los niños. Ante la difusión de estos contenidos visuales, el abogado Guillermo Pous, quien está involucrado en varios casos de Araceli, expresó su desaprobación y solicitó enfáticamente que se deje de difundir estas imágenes. Pous afirmó que una persona que divulga estas imágenes debe carecer de conocimientos intelectuales, tener una mente estrecha y un alma oscura. Específicamente en esta temporada navideña, hizo un llamado a no permitir ni fomentar el hostigamiento, instando a proteger y defender a los menores de edad en todo momento. ¿Cómo debería abordarse la responsabilidad de los medios de comunicación en la protección de la privacidad de los menores? ¿Es ético sacrificar la integridad de los niños en aras de la audiencia y la monetización? Elisa Beristain respondió rápidamente a las declaraciones del abogado, asegurando que las imágenes fueron proporcionadas por la madre de uno de los compañeros de los hijos de Araceli y Luis Miguel. Beristain simplemente argumentó y admitió que efectivamente se trata de los hijos de Luis Miguel, pero defendió que estas imágenes fueron compartidas por las madres de los niños que asisten a la misma escuela que los hijos de Araceli, Arámbula y Luis Miguel, sosteniendo que no había nada de malo en ello. Hasta el momento, Araceli y Arámbula no ha reaccionado ante estas imágenes, pero se ha conocido que siempre ha intentado resguardar la identidad de los hijos de Luis Miguel, manteniéndolos alejados de la esfera pública. A lo largo de los años, la relación entre Araceli y Arámbula y Luis Miguel no concluyó de manera armoniosa. Han enfrentado diversos contratiempos, algunos más intensos que otros. Algunos problemas persisten, mientras que otros simplemente continúan. Es probable que estas disputas perduren hasta que sus hijos alcancen la mayoría de edad y puedan decidir si desean conocer a su padre, hablar con él, o simplemente seguir ignorándolo, como ha sido hasta ahora. En esta ocasión, surge un contratiempo entre Luis Miguel y Araceli Arámbula que no se trata directamente de ellos enfrentándose entre sí, sino que está relacionado con sus hijos. El programa, Chisme no like, publica un video en el que, a pesar de los esfuerzos por ocultar los rostros del hijo de Luis Miguel, la simple divulgación de estas imágenes, aunque argumenten que las recibieron de una madre del colegio, ha generado fuertes críticas, a pesar de los intentos previos de Araceli y Luis Miguel por evitar la difusión de fotos y videos en redes sociales y medios de comunicación. Al revelar estas imágenes, algunos comentarios dirigidos a, Chisme no like, expresan su descontento, solicitando a Elisa que retire el video. Cuestionan su audacia al arriesgar a estos jóvenes, recordándole la delicada situación en México. Se preguntan si Elisa imagina cómo sería si fueran sus propios hijos. La llamada a la empatía se hace más fuerte, destacando que hay madres que han criado solas a sus hijos, enfrentando viudez, separación o divorcio, y han logrado encaminarlos hacia una vida positiva. En estos casos, la madre desempeña el papel crucial de estar al pendiente, guiar y corregir. A falta del padre, la responsabilidad recae en la madre, quien debe cuidarlos con atención. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación deben considerar el impacto emocional y la seguridad de los menores al difundir imágenes controvertidas? Algunos comentarios enfatizan que si se quiere proteger a los niños, el video no debería ser compartido, acusando al programa de anteponer la monetización sin importar las consecuencias. Se critican los modos poco éticos, resaltando que al subir este tipo de imágenes, se está contribuyendo a una falta de consideración hacia el bienestar de los menores. ¿Cuál es el límite ético al buscar obtener ganancias a expensas de la privacidad de los niños? La controversia crece cuando se sugiere que, chisme no like, compartió los videos sin marcas de agua y sin ocultar los rostros de los niños. Esto genera un fuerte rechazo y señalamientos contra el programa. ¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación al verificar la autenticidad y proteger la identidad de los menores en situaciones como estas? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.